Hola, soy Claudio Morales y tengo una noticia que a mucha gente de la edad de 1 de sobre 40 a lo mejor les va a causar algún revuelo, puede que a uno felicidad, a otro no sé qué tipo de sentimiento, pero me causa mucha felicidad volver a comunicarles que está en proyecto, en proceso, una posible reunión de una mítica banda de Puente Alto, la banda de metal, que empezaba con la letra O y terminaba con Vice, es decir, O Vice. Ya hay una fecha para reunirnos a conversar este proyecto, si hay muchas ganas de parte de los integrantes antiguos de la dirección original, muchas ganas de participar, hay uno de quien no hemos sabido nada, de Pancho Muñoz, nuestro guitarrista, no hemos sabido nada, no hemos podido contactarlo, pero si estaría Mauro Durán en guitarra principal, Mario Rivera en voz y Gustavo Ramos en el bajo y quien les habla en la batería. Seríamos entonces la primera banda en Chile y a lo mejor en el mundo, no lo tengo muy claro, no lo registro, en demorarnos 25 años en sacar el disco de 1. Así que, Hail O Vice, vamos por esa reunión a ver qué es lo que sucede, luego vamos a estarles comunicando más detalles. Hail O Vice. 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 Hail O Vice.